¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toki y esto es un nuevo video para el canal. Bueno chicos, ya sabemos que ya llevo bastante tiempo aquí, mentiras, acabo de cumplir un año. El primero de mayo cumplí un año acá en Argentina, obviamente he conocido bastantes, no los estadios, no los equipos, sino los escudos porque los veo en la calle. Seguido paso que por el de huracán, que por el de boca. La monumental me queda lejos, me queda lejos así, pero ya lo he visto también, así, de frente también ya lo he visto. Hoy voy a ver qué tan bueno soy para reconocer los escudos. Aquí dice que son 60 escudos de fútbol argentino. Se ve que me voy a ver muy mal, así que no me vayan a juzgar, no me vayan a juzgar. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Seguramente conozco, no sé si más de 10, no sé si más de 10, pero a ver cómo me va. Y ustedes me dicen, así que no me juzguen, no me traten mal y el que no me sube, pues ni modo. Así pasa y vamos a comenzar con esta reaccioncita a los escudos, espirituos y ven. Venga chicos, a ver, adivina el nombre de los 60 clubes argentinos, 5 segundos. No sé, es que mira, ahí dice Mendoza. El equipo, sé que es de Mendoza, pero ¿cuál será el nombre del equipo? Porque tiene bien muchos, tiene la C, la D, la G, la C, la A y la T. Club deportivo, ganadero, citadino, antes, no sé, no sé, no sé. Esto está difícil. No lo había visto, seguramente es de segunda división. Godoy Cruz Mendoza, ah, Godoy Cruz, bueno, ya, 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 había aprendido uno, ya aprendido uno. Godoy Cruz, vamos. Bueno, obviamente, Chivas de Guadalajara no, River, 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 estaba fácil, estaba fácil, estaba fácil, ok. Uy, este me lo sé, esto me lo sé. Y independiente, no, me voy a ver bien, güey, no, el independiente es diferente. Pues sí, sí, no, es diferente, es diferente. Ala. Ah, ni idea. Es triste, pero ni idea. Y el escudo me es familiar, eh. Instituto de Córdoba, no, no, no. La verdad es que no, no la tenía, no la tenía. Ah, muy cabrón. Ah, obviamente es el Racing Fútbol Club, si no. Ahora me hace lo más común, eh. Racing, bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí. Ala, madre, Avellaneda, no sé. Porque dije Avellaneda ni la remota idea. La Nud. Ya imagino los que van a venir a... Es que ese mexicano no sabe nada, no se sabe ni un equipo, no sé ni para... ¿Para qué viene Argentina? Se va a regresar a su país, allá. Allá, que vaya a ver a las chivas, que vaya a ver allá. Ya los, ya los, ya los vi, ya los vi, allá. Allá el fútbol mexicano, que ni sirve. Ya, ya, ya los vi, ya los vi. Defensa y justicia, vámonos. Lo adiviné por la letra, pero bueno. Defensa y justicia, sí, ¿no? ¡Cabo! Eso, ese lo he visto bastante, pero no me voy a acordar. Los cuervos negros de Nuevo Toledo, no, no sé. Central Córdoba. Bueno, ¿cuántos equipos tiene Córdoba? Bueno, es que ahí en segunda y primera, imagino, ¿no? Uh, no, gimnasia y... Ay, gimnasia. Gimnasia. Algo de gimnasia. ¿Y esgrima? No sé, algo de gimnasia, güey. Bueno, gimnasia y esgrima, le atiné, le atiné. Ahí está. Me faltó la plata, pero gimnasia y esgrima entró. Uh, este me lo sé. Creo que sí. No me entiendo. Sí que lo distingo, pero no en el momento no me acuerdo. Tigre. Bueno, Tigre, ¿verdad? La verdad es que no. Me confundí, yo pensaba que era otro. Club Atlético Tucumán. ¡Bajamonos! ¡Ay, qué pendejo! Mira, es que si le fuera atención, yo pegué la letra de arriba. Dije, club Atlético Tucumán, güey. Sí, pero no. Talleres de Córdoba. Ah, tres equipos de Córdoba y no le ha tirado ni uno, güey. Qué triste, güey. Ya lo creeré que el Tucumán es que es azul. Ese lo conozco por un gran amigo que sí del canal que me apoya mucho, que es el Platense, güey. Ah, Platense, Platense. Así lo digo de una. Ya viste, Platense. ¡Vamos! Huracán, obviamente. Ese sí lo veo. Fíjate que hay muchas cosas acá en Buenos Aires de la ciudad con el logo del... Es como un globito, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es como un globo aerostático. No, un globo de fuego. Bueno, que tiene fuego adentro. ¿Cómo se llama? Bueno, esos de esos. ¡A la madre! Ese ni idea, güey. Ni idea. Club social abierto. Nada, no sé. Otro de Córdoba, ¿no? Ah, Sarmiento de Junina. Ni idea. Ni idea. Club atlético. Barracas. No sé. ¿Por qué dije Barracas? Banfield, no mames. Sí es conocido Banfield, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No, no. Entonces he atinado, creo que como tres, no más. Fíjate, este es otro de Córdoba. Ya van tres de Córdoba. Cuatro con la estajería. Ya pasó talleres. Ya pasaron otros, no sé, este... Unión Córdoba, güey. Si puedo decir algo. Club Córdoba, no más. No sé. Mele. Ay, güey. Estoy bien, güey. No, Belgrano, Belgrano. Ay, güey. Es que está bien difícil, güey. No, ni idea. ¿Córdoba otra vez? ¿Otro de Córdoba? No sé. Rosario Central. No mames. ¿De dónde es Di María, güey? ¿Cómo no me lo voy a saber, güey? Que no lo que... Que andan ahí. Que no quieren ni que regrese. La gente mala. Qué, güey. Este es el Necaxa de México, ¿no? Ay, güey. Me recuerda mucho al Necaxa de México por el logo, pero al neta... No me acuerdo, güey. Unión de Santa Fe. La... Madre de Dios, no me lo sé. Güey, ¿cómo crees que no me dicen? No me dicen la plata, voy a decir uno. Bueno, estudiantes de la plata. Bien. No, no... No le atiné por completo, pero bueno, estudiantes de la plata entró. De la plata, bien. Eso ni me van a matar porque tengo muchos amigos que le van a estudiantes de la plata y van a decir ahorita por los comentarios. Ah, bueno, tenés chupita y tal. He reconocido, tenés varios títulos. Van a empezar a decir así. No. Asociación Atlético... Paranaense. Nah, no sé. Es fácil, es fácil. Yo no. Asociación Atlética... Está difícil. Argentino Junior, güey. Ven, ni hablar, ni hablar. Bueno. Ay, güey. No me puedo confundir, eh. Me puedo confundir porque puede ser el Colón o puede ser el Newbes. Pero yo voy porque es el Colón, creo. Creo. ¡Ah! ¡Ahí va, güey! Bien, 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 bien. La saqué, la saqué. Este... Ay, no sé si es Atlético... No, no es Atlético Tucumán. Ay, es otro, es otro. Ay, güey. No sé, güey. Acordo, ah, güey, sí. Otra vez. Arsenal de Sarandi, nah, ni el pedo, güey. Sabía cuál era, ni el pedo, sabía cuál era. No sé si es el Newwell's. El Newwell's Hall Boys. Bien, ese sí. Newwell's Hall Boys, bien. Ay, güey. Ay, creo que sí me lo sé. Espérame, espérame, espérame. Es que sí lo tengo, lo tengo. Ay. Ay, güey, me caí de la madre que sí me lo sé. Pero no lo recuerdo en este momento, güey. Pero sí me lo sé. No, qué jodido, güey. Se me bloqueó el chip. ¡La luz! Ay, vele, vele. Ah, vele, serfín. Ah, yo sabía que me lo tenía ahí. Este es... Ay, seguido paso por el estadio de ahí. Pero ya se me olvidó el nombre. Eh, 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 eh. Ay, güey. Paso por ese estadio cada rato. Cada rato. Es el único estadio que me faltó nombrar hace rato que comencé la intro. Que dije que paso por todo el... Ay, chingas. ¿Cómo se llama ahí? Güey, qué... Estoy bien, güey. Porque yo sé que paso por ahí todo el tiempo, güey. No acordarme. San Lorenzo, cabrón. San Lorenzo, cabrón. Obviamente, ¿verdad? Boca Juniors. Ese estaba... Estaba papá. Yo creo... Bueno... Yo creo que a partir de aquí van a tocar puros que ya no me sé. O sea, prácticamente este es independiente, ¿no? Pero ya, ya de ahí me van a... Después de ahí creo que ya van a tocarme puros que no. Ya de aquí se me hacen muy complicados. Porque ya ha pasado lo que yo siento que conozco. Club Atlético. Bueno, chicos, por lo que no estaban enterados, tengo un sorteo en Instagram. En Toyar, donde pueden ganarse este hermosísimo tapetito para la Copa América. Y lo tengan ahí en su casa. El sorteo es al día 15. Es cuando diremos en el en vivo en ese mismo Instagram. Fácil, chicos. Vayan al Instagram que les voy a dejar aquí en los comentarios. En la foto donde está el escudo. Ahí tienen que etiquetar a dos personas. Y en un en vivo diré quién es el ganador, chicos. No se pierda la oportunidad de tener este bonito escudo hecho por mí. Vean nomás qué hermoso. Y pues para apoyar con toda la selección de Argentina en la Copa América. El 15. El 15 de sorteo. Así que vayan, vayan, chicos. Vayan. Etiquete. Plata. Clotético. Algo así. Bueno, es que tiene muchos equipos en la liga parecido. Patronato. En mi vida había escuchado Patronato. Lo que era Patronato, lo siento. Yo no lo había escuchado, pero... Ok, ya lo conocí hoy. Es que todos van con C, A, B, C. Y yo asocio Club Atlético. Barraca Central, lo va a decir uno así ya. Así. La voy a aventar. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que también tienes que jugar con las letritas que están allá arriba, o sea. Es intuir un poco ya. Barraca es entrar bien. Club Atlético Tucumán, ese lo conozco por amigos también. Viene ahí, viene ahí. Club Atlético... Nueva... La carita. No sé, güey. ¡No, mi cabrón! Nueva Chicago, no. Ni en la madre, güey. O sea, podía pensar lo que sea, güey. Podía decir cualquier nombre de cualquier lugar de aquí, pero... ¿Chicago? Digo, ese parece, ese más escudo parece como la fuerza militar de, no sé, del mar, no sé. Tiene que ser algo de mar. Tiene que ser algo que esté en la orilla de la playa. Este... No sé. Frutas, no sé. Guillermo Brown, no, man. Club Atlético... Ya no puede ser Tucumán, porque ya estuvo un Tucumán, así. Club Atlético, algo que empiece con T. Ay, man. No sé. Algo que fue otro con T, otro con T sería. Temperley, no, mi amigo. Ni se no sé ni dónde chingado juega, con otro te digo todo. Ay, güey. El Necaxa negro. No, no sé, güey. Todo muy difícil. Chaco forever. Ah, no sabía que el Chaco tenía el equipo. De ahí es mi suegro del Chaco. Mira. Chaco por siempre, vamos. Uy, este sí lo he visto. Ese sí, este sí es de... No sé si es de primera, creo que sí es de primera, pero... Club Atlético... Altamirano, no sé. Aldo Sibin. Ay, que ni mames, güey. Ni siquiera sé qué significa Aldo Sibin. Dicen, no tiene nada que ver las letras de ahí. La C, la A, la A. Y se llama Aldo Sibin. ¿Cómo les gustan esos escudos con letras adentro? Eh... Asociación, no sé. Es que esos ya no son de primera. O no sé si son de primera, nunca los había escuchado. Estudiantes de Río Cuarto. Mira nomás. Club Social y Deportivo, no sé. Este... Ay, güey, no, no, ni idea. Tristan Suárez. ¿Por qué le ponen nombres de personas a los clubes? O sea... Ay, güey, este se parece al de Racing, pero no es el de Racing. Ah, cabrón. O sí. No, no, no. A menos que haya otro. Ford Racing de... Ay, ay, hay Racing... ¿Hay todo Racing, entonces? No me equivoqué. ¿Hay Racing de Córdoba y Racing, Racing nada más? Mira, eso es nuevo para mí. Date cuenta, güey. ¿Qué puedo pensar? No sé, ahí que sea. Riestra, güey. No sé ni... Qué feo, güey. Tengo que... Tengo que jugar... Tengo que ver más fútbol, güey. Porque si no... Estoy verde. Petrolera, no sé. Algo así. No sé, ni siquiera es de aquí, ¿eh? Mitre. Ah, estoy bien, cabrón. Estoy bien, cabrón. Club Atlético de... Buenos Aires. No sé, güey. Belgrano. Defensores de Belgrano. Yo sabía que del de Independiente para acá ya me iba a costar un huevo, güey. Deportivo Madrid. No, no. ¿De qué me estás hablando? El Necaxa azul y amarillo. No sé. Eh, qué frustrante. Qué frustrante no saberme... El nombre de los clubes. Atlantas, mira. Muy gabacho el nombre. Osegremio Córdoba, por decir algo. Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Mira nomás. Hay dos Gimnasia y Esgrima y otros de Jujuy. Es que todos parecen, güey, los escudos. Tienen como un aire similar por dentro. Ose, tienen el... No sé. Chacarita, güey. Dicen que son bravos los de Chacarita, ¿eh? Ir a ver un partido al estadio de Chacarita que... Ahí me dijeron. Ahí cuéntenme ustedes. Me dijeron que... Mejor no lo hagas. San Lorenzo. Nada, nada. San Lorenzo ya pasó. Independiente, Rivadavia. Cabrón. Es de segunda segura. Mendoza. Mamá, mami, güey. Qué complicado. Quilmes, Fai. Ese es muy famoso. Ese es muy famoso. Más menos, Quilmes es famoso. No sé si el club... Pero Quilmes es famoso. Y más por la cerveza. A, M, S, I, D. Ni idea. Atlético de Rafaela. No, mi amigo. Club Atlético Lanús. No sé. No, no, no. Club Atlético Hall Boys. Güey, nada, nada. No da nada. Se parecen los escudos. No es porque nos cambian de color y un poquito la forma. San Martín de San Juan. Campana Argentina. Bueno, sé que hay un lugar donde se llama Campana. Pero el nombre del club no. Y Campana está yendo para rumbo de Zárate, si no me equivoco. Pero no. No, no, no. Capto el. Club Villa Dalmine. No, güey. No, güey. Ya. Pasa tanta humillación. Ignacia y esgrima algo. Bueno, Ignacia esgrima a Mendoza. Curioso que les pongan gimacia y esgrima, ¿no? No entiendo por qué. Ahí si alguien me queja en los comentarios por qué se llama gimacia y esgrima. Club Atlético. Algo que termine con A. Algo que termine con A. De aquí en... Alvaro. Debería haberme acordado. No, la verdad es que no. Ni idea. Club Atlético. El grano, por si otra vez. Ya con la veo. Brown de... A. Drogue. No, mami. Güey. Brown de... No, no, no. Estos clubes aquí lo fundan. Aquí lo fundó. ¿Por qué Brown? ¿Por qué Café? Ah, obviamente el que está enfrentando a la final de la Champions. Nah. Bro si adormo. No, no sé. Estoy bien perdido, güey. Flandría. Estoy muerto. No. Que no hace justicia otra vez. No, no sé. Güey. Agropecuario. No, güey. Me está pegando una paliza tremenda. No, ni idea. Almirante Brown. Bueno, el Brown pega por todos lados. Perro carrilo este. No, mami. ¿Dónde juegan esos? Sí, sí. O sea, aquí me está mostrando puros de primera y segunda división. Donde la ahí la veo también de tercera. Porque si yo estaba mostrando de tercera, sí ya. O sea, si no me... Si contrato, me conozco de primera. Imagínate. No, no. Está complicado. Necaxa azul y negro. Almagro. Wow. Club atlético. Granada, no. Club atlético, gimnasia. Club atlético, no sé. Güemes. Vamos, vamos, vamos. Club atlético de... Turquiza. No sé. Defensores unidos. No hay que ver con lo primero. Pero... Bueno, sí, sí. Se dejó en el club atlético de defensores unidos, ¿no? Ah, güey. Una paliza. Una paliza. Ah, pues sí, chico. Quisiera conocer un poco más. Pero la verdad es que no soy tan, tan... No sigo mucho en fútbol. Pero obviamente se conoce uno un poquito más los que jugaron en... Los que jugaron en Libertadores. Porque alguna vez se enfrentó a algún club mexicano y así. Pero... Pues si no, no consumo mucho, la verdad. Primera división. Y... Segunda división, menos. Y si hay de equipo de tercera, pues mucho menos. Pero bueno. Creo que adiviné como siete. Pero bueno, chicos. Si te gustó el video y no me traten tan rudo. Perdón. No me traten tan rudo. Si es que no, regalame una dejo un like. A ti en el comentario. Y activa la campanita. Y nos vemos. Chau, chau.